...consigo este encuentro que se ha llevado a cabo en la zona del Trópico de Cochabamba. Vamos a la fotografía, si no primero, porque vean ustedes, Evo Morales y Luis Arce han compartido hoy durante los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Se llevó a cabo en el municipio de Villa Tunari, Trópico de Cochabamba. Mientras el país consideraba que esta relación era insostenible, intratable, pues Luis Arce sorprende y asiste a la clausura de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales en el municipio de Villa Tunari. Y no solamente que asiste para participar de la clausura. Vean ustedes esta fotografía. El presidente del Estado a carcajadas, a sonrisas, y de igual manera el presidente del Movimiento al Socialismo, don Evo Morales. Son algunas de las postales que deja consigo lo sucedido la noche de este día, miércoles, allí en la zona del Trópico de Cochabamba. Evo Morales y Luis Arce se sentaron juntos, compartieron algunos criterios, pero no solamente eso. También se pudo apreciar a ambas autoridades, una del MAS y otra del Estado. Allí lo vemos conversando, por ejemplo, a Luis Arce junto a Evo Morales durante la clausura de los Juegos Estudiantiles en el Trópico de Cochabamba. Vamos a mostrarles otra fotografía, porque allí se iniciaba la conversación. Se ve allí la premiación, se los ve sonrientes. Pero hay otras fotografías que reflejan aparente un buen estado de ánimo, un buen estado en la relación entre ambos representantes, los dos máximos exponentes del Movimiento al Socialismo. Vean ustedes una fotografía y una imagen que de repente nadie la tenía en su radar, teniendo en cuenta que hace poco más de 36 horas Evo Morales atacó duramente al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Y hoy vemos estas postales, vemos estas fotografías e imágenes que llegan desde el Trópico de Cochabamba, donde amenamente el presidente del Estado, junto al presidente del Movimiento al Socialismo, el señor Evo Morales, comparten allí algunos temas, algunas conversaciones. Hay otra fotografía donde se los ve, ya me la repitió esa fotografía, donde se los ve amenamente conversando, pero también compartiendo algunas sonrisas, algunas carcajadas. ¿De qué conversó Evo Morales con Luis Arce? Bueno, eso no lo sabemos. Son las imágenes que llegan desde la zona del Trópico de Cochabamba, allí por ejemplo están presentes, Evo Morales entregó premios, lo hizo también el presidente del Estado, y después hay una fotografía donde literalmente se los ve a carcajadas a ambos representantes del Movimiento al Socialismo. Esta es la fotografía que sin duda alguna va a dar mucho que hablar durante las próximas horas, teniendo en cuenta que lunes, martes y hoy miércoles, los medios de comunicación, los políticos y diferentes sectores estaban enfrascados en la defensa férrea, por ejemplo, a la denuncia de Evo Morales por un lado y la defensa férrea de la posición del Gobierno Nacional en torno a quienes defienden la gestión del presidente Luis Arce Catacora. Sucedió la noche de este día miércoles en la zona del Trópico de Cochabamba. Evo Morales y Luis Arce a risas durante la clausura de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Vamos a escuchar que dijo el presidente del Estado Luis Arce que estuvo allí junto a Evo Morales.